Estamos donando 500 ladrillos, más o menos, esa es la cantidad que nos sobraron de unas obras que estábamos haciendo. Y quedaron ahí y queríamos que alguien se lo acerque a este señor que perdió su casa, que vimos ayer por la televisión. A este anciano, ¿no? Bueno, muchas gracias en nombre de esta persona. Él es hipoacúsico, él no para de llorar porque lógicamente se da cuenta de la circunstancia que está atravesando. Cuando está siendo bien recibido por un vecino en calle Maciá 432, vamos a, si usted quiere, mirar a la cámara y pedirle algún cadete, alguna persona que tenga un flete, que ofrezca ese servicio, esa calidad. Sí, nosotros lo que pedimos es que venga alguien con una camioneta o con un flete, con algún medio de transporte y dos o tres personas jóvenes que se animen a acarrear estos ladrillos que están acá, en el fondo de casa, hasta la calle. Nosotros le podemos ofrecer una carretilla prestada para que lo trasladen, es hasta a la calle nada más, lo que pasa que es un trecho, ¿no? Y bueno, si se animan a hacer, esa es una changa. Claro, es una manera de colaborar con la reconstrucción de la vivienda de este señor Oscar Aníbal La Vega, de 84 años. ¿Usted quiere dar su dirección, señora? Sí, nosotros vivimos en calle Colón 428, es entre la calle La Rioja y San Luis, hay una garita de colectivo, viene a la puerta de casa, y bueno, esperamos para el que quiera ser solidario con este anciano que perdió todo, que por favor lo vengan a buscar.